Ustedes, ¿cómo están? No están en una reunión ahora, no. Es que me dijo que yo tengo datos acá. ¿Tienen mi pulsera para darme acá? Yo no tienen. Me dijo que le hablara, pero yo no tengo datos. ¿Puedes poner mensajes? No, porque no me encuentro nada. Se le iba a comerse en un restaurante. ¿No le mando?